Tanta perfección Ya le he decidido que este es mi lugar Yo me la encontré así sin querer Su amor fue mi sorpresa, vieron que bonito es Un beso para mí no tiene explicación Se lo dice aquel que no creí en el amor De tu amor me embriagué, de ti me enamoré Estás aquí a tu lado, un día lo soñé Y soy el más feliz, adoro tu reír No hay nada en este mundo que se hace meje a ti Y es que no te imaginas Todo, todo lo que siento Si por fuera se me nota Imagínate por dentro De tu amor me embriagué, de ti me enamoré Y me enamoré Estás aquí a tu lado, un día lo soñé Y soy el más feliz Soy el más feliz, adoro tu reír Imagínate por dentro El amor me embriagué, de ti me enamoré